El miércoles de ceniza, dice la iglesia católica, no solo es el inicio de la cuaresma, es también el momento de pagar nuestros pecados recientes, quizá los de fin de año. Es el tiempo que la iglesia nos propone, pues como cada año, aunque sabemos que lo es anualmente, sin embargo es el tiempo favorable para reconciliarnos con Dios, con nuestros hermanos y con uno mismo. Aunque, dicen algunos católicos, la rendición de cuentas no es con la iglesia, ni con Dios, es con uno mismo y con la familia. Las familias se han perdido un poco por la tecnología, la tecnología no es mala, bien usada, entonces la base está en la familia, no tanto en los sacerdotes, en los principios que se le den a los hijos, y este es un día para mí de arrepentimiento de todo lo que no hemos hecho bien. Eso sí, debe ser un arrepentimiento de verdad, sin hipocresías, asumió el sacerdote de la parroquia de Atlixco. Pero no nada más que quede como dijo el señor hoy, como los hipócritas, así para que me vean, que yo sí voy, que yo sí cumplo, que yo sí me estoy arrepintiendo, eso sería una hipocresía. Díselo a tu padre que está en un secreto, y tu padre que está en un secreto te recompensará. A pesar de todo, los atlisquenses cumplen con ese ritual, aunque a algunos les dé pena estar marcados en la frente. Es más que todo humildad ante Dios, porque mucha gente ha perdido esa humildad, porque no nos tiene que dar pena, no nos tiene que dar pena, al contrario, todos deben de creer en Dios, bueno, a su forma, cada quien, y es respetable, más que todo es eso. Por cierto, ¿sabe de dónde obtienen la ceniza? Sí, es de la quema de las palmas del domingo de Ramos, del año anterior, se secan durante todo el año, y se queman, y es la que se utiliza. Con la misma palma que proclamamos a Cristo Rey, con esa misma palma se nos dice, acuérdate que eres polvo, y en polvo te convertirás. En cámara, Juan Carlos Galindo, edición Gerardo Tobón.